Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, así es, hoy nos encontramos en la tercera fecha del torneo infantil de fútbol, en esta ocasión y por primera vez aquí en Balata, a modo de que tenemos un equipo nuevo que también se ha formado aquí en Balata, un predio hermoso, la verdad que tenemos un paisaje divino, la gente nos está acompañando, hay un poco de viento nada más, pero también un clima que nos acompaña. Tenemos las dos canchas, una cancha que ya la tenían aquí los chicos, como que la armaron con mucho esfuerzo, la otra cancha que trajimos la máquina de la municipalidad para ponerla en condiciones, que es la cancha de allá. Así que bueno, se está viviendo un día súper lindo, donde todas las familias están disfrutando, junto a sus hijos, junto a sus amigos, junto a sus equipos, así que una hermosa jornada para el día de hoy. ¿Eres por la mañana siempre lo más chiquitito? Sí, bueno, estamos intercalando un poco y también adecuándonos a las condiciones también de cada equipo, había un equipo que la mañana solo podía jugar por la mañana y se fue. Así que bueno, tratamos de ser 100% flexibles en eso, para que también un equipo no juegue a las 9 de la mañana y después juega a las 5 de la tarde y no se tenga que quedar todo el día. Pero por lo general siempre al mediodía juegan los más chiquitos, como en este momento. Así es, una vez más, tenemos el récord de los equipos en esta clausura del torneo infantil de fútbol, cosa que ya no es imposible en este momento, con solo dos canchas, poder seguir sumando equipos. La verdad que a causa de, empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde, ya no tenemos horarios disponibles para seguir juntando algunos equipos. Sí, tenemos la expectativa de un año siguiente, si hay otros equipos interesados, de poder sumar una cancha más y hacer una tercera cancha en cada fecha o en alguna fecha para poder de esa forma, sí, poder tener algunos equipos más. Así es, seguramente con la comisión evaluadora el miércoles, el día de reunión, se va a evaluar a ver si puede jugar el día anterior sábado, a causa de que si no el campeonato ya se nos va a estirar a mediados o a finales de diciembre, se tratará de jugar el día sábado. Así es, muchas gracias a la familia también de González, agradecerle a todo el equipo de Balata que hoy está haciendo de local y claro, así también a la organización, en mi caso a Mario, también tenemos la paramédica Silvia, que es de los bomberos, que también le agradecemos, la parte de las planilleras y los dos árbitros. Gracias. Los chicos están jugando bien, muy lindo, el día lindo. Bueno, ustedes son una comisión de papá, ¿por qué? Estamos formando una comisión de papá, sí, con Héctor y Miguel, y estamos, o sea, somos los que, estamos acompañando a los chicos, ¿no? Yo les llevo el agua nomás, los otros les enseño. Estamos con una comisión y estamos, estamos en la primera vez que entramos en el campeonato, como dijiste vos. Y bueno, a pulmón los venimos llevando. Bueno, vos estás viendo, las canchas las hemos formado con ellos. Después los ayudó el intendente, Rubén Ovelar, muchas gracias. Vino y los, ¿viste la otra cancha que está del otro lado? Nos emparejó esa cancha, si no, no teníamos. Y después muchos padres están donando, o gente común, están donando mercadería, porque les damos martes y jueves práctica ahí en el barrio y los sábados todo el día acá. Les damos desayuno, almuerzo y merienda. Tenemos de 8 a 10 años, 10 a 12 y después de 12 a 14. Parte de acá y parte del barrio Malvina y después otro chiquito del IPB. Tenemos distintos lados. Y la idea es sumar, tratar de sumar más gente. Y la idea es sumar, tratar de sumar más gente.